Bueno mi gente, mire aquí estamos, aquí estamos donde Álvarez Goma A mi me dijeron tú Dani, pero tu mujer está por la goma No, 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 el que está por la goma es Álvarez Goma Goma nueva, no goma usada Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito Y que no tiene goma, es porque usted no quiere Venga aquí a Álvarez Goma, el que en verdad está por la goma Dios mío, es que esto es el planeta de las gomas Álvarez Goma Goma de camiones, de jipeta, de carro, de todo lo que usted quiera Álvarez Goma Estamos en San Francisco de Macorina, el día que hablamos de los 17 Aquí estamos con todos los tipos de goma Para su vehículo, tanto como para el camión Y el carro ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera Así no, con transferencia o efectivo Bueno, ya tengo las cuatro gomas, ahora solo me falta con que el carro Hey, aquí estamos mi gente, señores, miren, aquí tengo una figura que ustedes me la han pedido varias veces ¿Verdad? En los comentarios ustedes me han dicho, pero entrevista el hermano de Boca de Piano, Samuel Mata Aquí está Samuel Mata Es vivo y suelto porque el abogado del contrario no sirvió Ay, mi madre, Samuel, ¿qué es lo que está pasando en Capecú? ¿Qué es lo que estamos viendo? Sí, estamos ahora suspendidos según una producción Pero, nada, yo estoy tranquilo porque tú sabes que yo estaba de licencia médica por una operación que me hice Y esta suspensión me ha caído bien porque ahora estoy descansando y estoy haciendo algunas gestiones que debía hacer ¿Tú me entiendes? Ey, 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 espérate, espérate, espérate ¿A qué gestiones tú te refieres? No, principalmente en cuestiones médicas que todavía tengo que seguir punchando en los médicos Y algunas gestiones más porque uno no se puede dejar morir, ¿tú me entiendes? Espérate, espérate que tú le estás guiando a la gente Di la verdad, tú tienes ofertas de varias plataformas A mí me han dicho, mira, cualquier problema que te pase allá en Capecú Que tú tengas que salir huyendo, te boten, tú nada más tienes que ir para acá y vamos a abrirte un espacio Claro que sí Mencióname una o dos de las que te han hecho Luini Corporan Luini Corporan me dijo, Samuel, cualquier cosa me tira y te ubicamos Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿tú me entiendes? Ok, Luini Corporan buena, si te vas para allá, una buena plataforma ¿Qué tú exigen Capecú? ¿Qué es lo que está pasando? Que siempre te vemos como discutiendo con Philly, con Pedro, con Julio ¿Qué tú exiges para permanecer en Capecú? No, con Julio no, yo nunca he tenido ningún intercambio de palabras Pero Manolay dice que Julio él sabe lo todo No, Julio es otra cosa, Julio él sabe lo todo, sabe de política, sabe de varios temas Eso es muy bueno porque es el que tiene la voz cantante Pero ya estamos hablando, yo siempre lo he dicho en las diferentes plataformas que me han invitado Y por eso fue la cuestión de la suspensión De que se habla de mucho, se está hablando mucho No hay una pequeña organización de que fulano tiene que hablar y lo dejan tranquilo hablando Siempre se interrumpe Yo soy uno de los que menos hablo para no tener que interrumpir a mis compañeros Pero ese respeto no lo tienen para mí, ¿tú me entiendes? Y yo ese respeto que yo exijo De que si yo tengo un tema y yo quiero dirimir ese tema Tienen que dejarme, permitirme, no interrumpirme Porque Philly tiene su tema y cuando ella habla nadie lo interrumpe Y él dura mucho hablando Pero tiene su tema también y nadie lo interrumpe Pero entonces cuando voy a hablar yo quieren todo el mundo opinar sobre encima de mí Sobre mi tema y no me gusta eso Es verdad, es verdad Eso muchos lo están haciendo y me siento inconforme con eso Es verdad, es verdad Ellos dicen que te sorprendieron porque tú le entraste en la plataforma de Sinfinto Porque critico ese tipo de actitud que llevan ellos Ellos están bloqueando, gallos bloqueando, no me dejan hablar Están metiendo temas que ni siquiera lo pueden manejar Eso es porque yo digo la verdad y ya tú sabes Entonces se sintieron heridos Chanel, ¿qué pasa? Que Chanel te vive bombardeando a Caracas Tú sabes que a mí me han preguntado mucho de Chanel Y no quiero ni referirme al tema de Chanel Porque no quiero tener ningún tipo de conflicto con Chanel Porque Chanel no busca dirimir un tema Porque cuando tú quieres poner un tema con otra gente Dices vamos a entrar en discusión Vamos a ver quién tiene la razón de todo esto Y tú comienzas ofendiendo Es porque quiere decir que ya no tiene Es verdad Chanel tiene su plataforma Te invita a una entrevista No, no voy A nada que esté Chanel al lado No voy Porque Chanel es muy conflictivo Y lo leyes muy agresivo Y si lo juntan en un programa en Telemicro Y si lo juntan en un programa ¿Trabajarías justo con Chanel? Es difícil que me junten en un programa ¿Y por qué es difícil? Es difícil Es difícil Ahora, claro que así Porque tiene que haber un productor Y el productor tiene que saber manejar esa situación Ya para terminar ¿Por qué tú no trabajas en la plataforma de Fausto mejor? En vez de irte a poner los indios Sí, yo puedo Es que yo puedo Yo estoy abierto a sentarme allá Y meterme en la plataforma de Fausto ¿Tú crees que yo no tengo pensado en eso? Yo debería de hacer lo tuyo Claro, yo voy a meterme ahí Lo que pasa es que muchas veces me quiero diversificar Que no, la gente no me vea solamente con Fausto Porque ya la gente se le acogió Con que yo soy el hermano local de piano De que yo existo Y mi carrera y mi talento es por él No, tú tienes tu talento ¿Qué tú tienes que decir de los mil dólares Que le debe Wilson Suez a Fausto? Acabo de hacer un video en Instagram ¿Es verdad? Ahora mismo Ese es el que yo está mostrando ¿Es verdad? ¿Y qué dice el video? No, yo le dije a Wilson Suez Tenemos que ser más serios Usted es un muchacho talentoso Y tiene un programa muy pegado allá en Santiago Si usted ofreció mil dólares Si usted le ofreció mil dólares a Fausto Para que fuera a dar una entrevista allá ¿Por qué le sale listo con cinco mil pesos? Son los mil dólares que tú tienes que darle Tú tienes que ser más serios Porque así los artistas no te van a ir a entrevistar Ey, Samuel Mata Está duro, mi hermano Gracias por la entrevistada Y que vamos a ver cuánto genera Para sacarte lo tuyo Pagamos Wilson Vamos allá Pagamos